Carta a Dios En algún lugar del mundo, abril 2020 Querido Dios Entiendo, sí, creo que sí, bueno, tal vez Y son estos momentos para sentir más que para pensar Necesito un faro y está dentro mío La luz del faro surge de quemar algo para salir de la niebla Y de quemar algo, de quemar mis miedos Se consume y da luz para despejar la niebla Siento que mi intuición genera ondas que tienen fuerza para mover montañas Pero ¿para qué mover una montaña, no? Tal vez para solo probar mi fuerza ¿Acaso no se trata todo de eso? Estamos siendo humanos en momentos deshumanizados Y siendo muy filosófica Ahí es donde nos encontramos, creo No se trata de estar de acuerdo en que exista o no En que debemos hacer o no Quien tiene la razón Si son intra o extraterrestres Bueno, en realidad sí quiero saberlo ¿Sí? ¿Ves? Eso es muy humano Pero ahora quiero sentir que somos el mismo océano Y no que somos muchas gotas Sentir más allá de nuestro intelecto De capacidades o defectos De ese éter vacío cuántico Eso que te llamamos Dios Que es amor Disculpame si te falto el respeto Pero más que pensarte como Dios Me gusta tu otro nombre Me gusta más amor Más que tenerte miedo o admirarte Me gusta amarte ¿Y acaso amor no es ser el otro? ¿No es como una fusión? ¡Uy! ¿Querés ser Dios? Sí Para amar infinitamente Sí Para crear belleza Y no delegarte a vos todo el trabajo Porque si algo aprendí es que vos querés que yo lo haga ¿Y sabés cómo me di cuenta? Cuando te pedí tranquilidad Me trajiste un caos Cuando te pedí amor Me encontré la ira, el odio Entendí que me pusiste aquellos desafíos Que me llevaban a crear la realidad Que yo quería Lo que anhelaba Lo puse en primer lugar Porque no me quedaba otra En lugar de siempre relegarlo Me obligaste A hacerlo Ahí En ese punto Solo me resta agradecerte Por esta maravillosa experiencia Llamada vida Porque ahora Como bota Entiendo La inmensidad del mar ¿Porque me veo más pequeña? No Porque me siento como 7 mil millones De gotas más Ahí veo La inmensidad del mar Seguimos creando ¿Vale? Nos amo Vale